Campanita de la Navidad 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 La Prisa de News 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 Cuenta que tengo que ir a los reyes para adorarnos Tiene cosecha medio, falta un camino tan largo La brillante estrella, sigue su camino para adorar al niño, al niño adivino. Cata a los pastores bajo el firmamento y en la madrugada se llena de lamento. Y a mi sualura, este niño que ha nacido no tiene ropa ninguna, llora de llorar, llora de frío. La luna dijo a María, yo le digo al sol que venga y te mando a los luceros, que el que tenga, que lo entretenga. Eso es, el hueldo a la luna, acércate que hace frío. El niño que está en la cuna ya se ha dormido, ya se ha dormido. Esperando la mañana para que no se despierte. Cantarita de la Navidad, hijita, hijita, hijita. Una de las nuevas llenas. ¡A la calidad de la Navidad, hijita, hijita! ¡A la vida, hijita, hijita! ¡A la calidad de la Navidad, hijita, hijita, hija! Te quiero en una gran cuna, en el turismo y de volar En una noche serena, la noche buena de Navidad En una noche serena, la noche buena de Navidad Un grito de río, un grito de viento, de ser una oveja No vibra de miedo, no se tolmira Que tu maestra de, a ser grito viva Que tu maestra de, a ser grito de rotavoe Que tu maestra de morteros nuevos entran los balneos En una noche serena, la noche kriegen Que nada le parte, que nada le parte a miña Manuel Papadita de la Navidad, dirichicta, mi niño ha nacido Papadita de la Navidad, dirichicta, mi madam ha nacido Papadita de la Navidad, dirichicta, dirichicta Papadita de la Navidad, dirichicta ¡Titirititrán! 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 Esta noche ha nacido, llora de frío, mira qué pena Le ilumina la cara una noche clara llena de estrellas Ya vienen peregrinos por el camino para adorarle Venga que está esperando, vamos andando que se hace tarde Yo le llevo a ese niño para dormir un sonajero Una manza de cariño para los fríos de enero Una zamarra de lana, una bala y un zurrón Pa' cuando tenga baño llevo un rebaño, río de Dios Pa' cuando tenga baño llevo un rebaño, río de Dios Campanita de la Navidad, titirititrán, un niño ha nacido Campanita de la Navidad, titirititrán, esa noche ha sido Campanita de la Navidad, titirititrán, titirititrán Campanita de la Navidad, titirititrán, titirititrán Cuenta que desde Oriente llegan los reyes para adorarlo Vienen con tres camellos cansados de un camino tan largo La brillante estrella guió su camino Pa' encontrar al niño, al niño divino Cantan los pastores bajo el firmamento Que en la madrugada soñé este lamento María dijo a la luna María dijo a la luna Este niño que ha nacido No tiene ropa ninguna Y llora que llora, llora de frío La luna dijo a la luna Yo le digo al sol que venga Y te mando a los luceros que lo entretengan Que lo entretengan El buey le dijo a la mula Acércate que hace frío El niño que está en la cuna ya se ha dormido Ya se ha dormido Es la mañana para que no se despierte El viento sopla un mar Campanita de la Navidad, titirititrán Un niño ha nacido Campanita de la Navidad, titirititrán Esta noche ha sido Campanita de la Navidad, titirititrán Titirititrán, titirititrán Campanita de la Navidad, titirititrán Titirititrán, titirititrán Le llevaron al niño No se sabe cuantas cosas Entregada a su cariño Por ser sencilla y hermosa Le pusieron a su planta En el subir de portar En una noche serena La noche buena de Navidad En una noche serena La noche buena de Navidad Rojito de vino Ruelo de viento Leche de una oveja Rojita de invierno Oro, incienso y mirra De su maestra de Aceite de oliva Cuatro, cinco panes Turrón de blandito Ricos alfajores Tres corderos nuevos Le traen los pastores Sabanita blanca Tarritos de miel Que nada le falte Que nada le falte Un niño hermanito De la Navidad Titirititrán Un niño nacido Campanita de la Navidad Titirititrán Esta noche ha sido Campanita de la Navidad Titirititrán Titirititrán Campanita de la Navidad Titirititrán Titirititrán